Como soy un poco medio lento, así como Peñanieto, me prometo que me pronten. ¡Mucharito! Me comentaba el otro día que yo nací en el sistema de la era de PRI y las palabras o oraciones que más se escuchaban eran crisis, crisis, inflación, austeridad, devaluación, acarreo, carrusel, ratón loco, torta, operación manitas, urnas embarazadas, mapaches electorales, despensas, alconazos, desaparecidos estudiantiles, represión, secumberri, guerras sucias, presos políticos, pero nunca políticos presos, asustarse el cinturón, ni los veo ni los oigo, el que se mueve no sale en la fotografía, tapado, alinearse, el poder es para ejercerse, plata o plomo, el que no es priista es comunista, Dios odia a los comunistas, partidos paleros, subversivos, medidas dolorosas pero necesarias, al pueblo, pan y fútbol, entre otras más. Estas frases no las quiero para mis hijos, y todo esto representa el priista con cara de joven, pero con comportamiento de dinosaurio, Peña Nieto, para mí nunca será el presidente de mi amada patria, ni el mío, ni el de mi familia. Realmente yo quiero un cambio verdadero, con honestidad, paz, educación, salud, justicia verdadera, que solo una persona honesta y justa me puede ofrecer, no más políticos popes, como el borrego, López Caballero, Pablo Villas, que fueron lleves, que ven en la política magníficos cuentos, sin contratos jugosos, que pueden saber ellos, si mi familia tiene hambre, o si batallo para pagar el agua, la luz y los camiones. Por eso, compañeros, fuera Peña Nieto y dinosaurios, viva México por un cambio real y verdadero. ¡Gracias!